Es noche Buenas tardes, estamos aquí en la primera edición del Zambas Program en colaboración con los firmes, los pilotos de António Macrión, que le deseo un saludo y el crónico, el dominista, el portador de Italia, Mauro de Sánchez. Allora, señores, hoy estamos aquí a testar los artículos de António Macrión, que son los Alice's Bite 140 y 175 cm. Paramos de una escena de 17,5 cm por 27 gramos de acción de Floating, que servirá para insediare Serra, Sfigone, Lecceamia e Barracuilla. Con dos coloros muy diferentes, una de naturales, una de acción de acceso, ahora de scóndo. Mientras, después, el Alice's Bite 140 cm. La escena de acción sí a contacto. Puesto a 22 grados por 14 centímetros. Hemos optado por dos coloros siempre diferentes. Una de naturales, una de naturales, una de naturales, una de naturales. Siempre, anch'essi, con i palestiniales. Siempre, 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 siempre. Y estamos aquí a testar los artículos de António Macrión. Estos instrumentos nos han ofertado muchos resultados. No nos resta que probar. La canna que voy a utilizar es la nueva Cronivista Blue 801L. Una canna, dir poco, pavolosa. Una canna de 2,43 m. Una última canna de acción de acción de acción. Y ahora, en el marco, no nos resta que probar. Y la panera, anziché que portara la srigola. La canna que voy a utilizar es la nueva Cronivista. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.